Bueno, naturalmente que es un gusto estar con vosotros, una pena no poder seguir el seminario todas las semanas, a lo mejor puedo venir a algunas más de las que estaban previstas, porque, en fin, ni me jubilo, ni, en fin, nada. Bien, el tema de hoy quisiera ser sumamente amplio, porque no es únicamente Levinas, y os dije, bueno, estos dos primeros cuadernos del cautiverio pueden servir para orientarse sobre cosas bien curiosas de las que Levinas elaboraba en su campo de internamiento, por tanto, en una situación humana muy extrema, en donde es natural que uno piense cosas bastante radicales, enfrentaba un problema como el que tenía encima, y que, como todos sabéis, tenía esa duplicidad de la consideración de que he sido discípulo de un filósofo que, según Levinas, porque otros no pensamos quizá tan óptimamente de Heidegger, pero según Levinas, Heidegger está en el nivel de Platón, de Aristóteles, de Kant, apenas hay tres o cuatro nombres que pueda poner en ese nivel, y claro, sin embargo, la decepción política con Heidegger desde el principio es muy fuerte y se manifiesta con mucho interés en el ensayito sobre la filosofía del hitlerismo, que como he supuesto que lo conocíais más abundantemente y no se trataba de que tuvierais muchas lecturas delante, lo voy a dar, no por entendido, lo voy como a explicar muy brevemente, quizá de entrada. Pero el problema general es más bien, bueno, ¿qué naturaleza tiene, si es que hay, el método fenomenológico que pueda ser compartido por tantas personas que trabajan en direcciones tan diferentes y que no siempre son negativas o superaciones directas de Husserl, sino que, bueno, hay incluso principios muy originales que casi no tienen ya en cuenta a Husserl, o que deciden utilizar solo algunos de los elementos sobre los que él trabajó. Y eso, naturalmente, lo que implica es un retroceso a la cuestión de por qué empieza la filosofía, tanto subjetiva como objetivamente. Levinas es un testigo de eso, pero la cuestión es mucho más amplia, mucho más complicada, y por tanto, yo tampoco aspiro en este rato más que a proporcionar, quizá, algunas ideas bastante elementales y vosotros las discutís, las rechazáis, las refutáis tranquilamente y con toda paz. Por eso, si tomamos como referencia, bueno, lo que Levinas hace en el ensayo sobre la filosofía del hitlerismo, yo creo, por favor, si hay cualquier dato que alguno no conozcáis, también supongo que estáis en situaciones muy diferentes, algunos con estudios muy avanzados de filosofía, otros no, en fin, me preguntáis inmediatamente. Pero nos ponemos en la situación de un Levinas que publica muy jovencito, en la revista que dirigía Munier, precisamente, un texto en que trata al hitlerismo, no a Hitler mismo, claro, pero sí al hitlerismo, como un extraño, un curioso fenómeno filosófico, y termina ese texto con la expresión, esto no va de política ni va tampoco de corrientes filosóficas diversas, va de la humanidad del hombre, va de la cultura en el sentido más profundo y directamente de la humanidad del hombre. ¿Qué es lo que presentaba allí Levinas? Ese texto comienza con una breve consideración de un tema que es muy heideggeriano, en el sentimiento es donde afloran primero las grandes cuestiones del espíritu, las fórmulas que cada historia, que cada momento histórico va a emplear sobre ellas, y también, en cierto modo, el destino de las filosofías que elaboren la situación cultural del momento. No que el sentimiento sea el órgano de la filosofía, sino que es como una especie de premonición, no como una profecía de lo que puede ocurrir con las filosofías que se elaboren sobre eso. Es curioso que Miguel de Unamuno casi habría escrito lo mismo, aunque con más radicalidad, si queréis, relativista. Y Levinas no es relativista en absoluto, sino que, entonces, dice, en principio, claro, sentimientos fundamentales que el ser humano pueda experimentar, básicamente, básicamente son dos, un sentimiento de dependencia radical, que además, como sabéis muy bien, casi son los mismos términos con los que había definido Schleier-Macher, cuál es la posición vivencial del hombre religioso, Schlecht-Hinnige Abhängigkeit, una dependencia radical, o bien un sentimiento de libertad también prácticamente radical. ¿Dependencia radical respecto de qué? Hombre, si nos orientamos en la historia entera de la cultura, etc., pues es claro que primero sería, seguramente, no cuenta ahí nada referente a lo que hace, yo que sé, Schelling, por ejemplo, en la filosofía de la mitología. No, no, es una cosa mucho más breve. Pero claro, evidentemente, el ser humano en principio, digo yo evidentemente, en fin, entre comillas, el ser humano en sus comienzos, pues claro, tiene, se siente en una inmensa dependencia de todo lo que lo rodea, una especie de, el inmenso regalo del mundo del que hablaba también Schleier-Macher, respecto del cual uno se siente simplemente una parte de esa totalidad que es prácticamente sagrada, ya que no santa, en fin, la totalidad que es lo absoluto y uno simplemente un trocito. Pero Levinas no toma solo ese punto de vista, que es muy interesante, puesto que, como veis, implica de alguna manera la base de una cierta tendencia muy fundamental en la filosofía romántica de la religión que se prolonga hasta hoy, o que tiene muchas consecuencias, yo que sé, en Mircea Líade, en muchos lugares, sino que va más bien a otro punto en el problema con el que quiere referirse sobre todo al destino humano. Y por tanto, se concentra en el problema de hasta qué punto el hombre se ve depender, no tanto de la naturaleza, cuanto de la historia y sobre todo de su historia. Y por eso él comienza más bien con Homero, en cierto modo, como comienza la genealogía de la moral de Nietzsche, algo parecido, puesto que, como vais a ver, dice Heidegger es un diagnóstico del tiempo presente y Nietzsche está detrás de esto que él llamaba la filosofía del hitlerismo, o una cierta interpretación de Nietzsche. Entonces, igual que la genealogía de la moral, Nietzsche parece sobre todo estar refiriéndose a los héroes homéricos y a cosas de este orden, Levinas también señala como el concepto de Moira, que no es tan primitivo, desde luego, el concepto de destino, el concepto de la parte que a uno le toca y con la que no puede uno no cumplir, o sea, el concepto de un, para decirlo con un término levinasiano muy posterior, que se emplea en de la existencia a la existente, pues el concepto de un contrato que no puede uno rescindir. Un contrato, sí, justo, irrescindible es el término francés que emplea Levinas para esto, pues que esa noción es mucho más primitiva, desde luego, que el sentimiento básico de ser capaz de estar libre, no ya respecto de la naturaleza, sino respecto del destino e incluso respecto del propio pasado. Y que, por tanto, hay más bien como dos maneras de vivir el tiempo, o solo dos, esto es un Levinas muy joven, solo una entrada en materia, ¿no? Dos maneras fundamentales de vivir el tiempo, una de las cuales le hace decir a Levinas, precisamente, ya en los cuadernos del cautiverio, como habéis visto, que Dios es más bien una temporalización del tiempo, no precisamente una sustancia, ni un sujeto, ni siquiera una persona, sino una peculiar temporalización del tiempo. Porque, claro, primera temporalización, el pasado controla el presente. El pasado solo puede reiterarse en el presente, sacar las conclusiones que ya lleva implícitas, el presente está escrito en el pasado, imposible liberarse de él. Es imprescindible reconocer nuestro estar, como dicen los textos de la existencia al existente, que es que es un momento que no es el mismo que es el mismo que se llama la existencia al existente. Moira sería solo un concepto extremo para esto, ¿no? La dependencia absoluta respecto de la naturaleza es también dependencia absoluta respecto de posibles potencias divinas, superiores a nosotros. El ser humano no tiene nus, no tiene inteligencia, eso pertenece a los dioses, pertenece a los videntes, pertenece a los adivinos, pertenece a los poetas y en ese sentido el ser humano, apenas una persona como ocurre aún en los héroes homéricos no solo en la interpretación de Bruno Snell, en muchas otras interpretaciones pues está a merced de la intervención divina de la posesión divina, de la inspiración divina de que él que es una especie de colección de miembros sea tocado como un instrumento musical por una divinidad en ese sentido, y todavía hoy para nosotros puede ser esto muy claro el pasado mandando sobre nosotros, la imposibilidad de liberarnos de nuestro pasado, la sujeción absoluta a él ese pasado además nos sujeta a la historia pero también nos puede sujetar a la sangre, a la tierra a la raza, y esos temas los menciona Levinas también en la filosofía del jizrenismo eso es anterior necesariamente al sorprendente sentimiento de liberación respecto del pasado a la posibilidad de que el pasado no pese sobre uno y pueda uno incluso en cualquier momento iniciar algo nuevo sentirse suficientemente des desecho del pasado puede hacer una epojé, una reducción sorprendente respecto del pasado de la moira, de los dioses como para poder abrirse a una novedad que no sería sino en cierto modo una vivencia diferente del tiempo como veis es un tema cuando leéis los cuadernos del cautiverio claro, no solo los dos primeros en el conjunto de ellos como Levinas dice que sus lecturas o las cosas que a él le importan en principio pues está entre ellas Rosenzweig pero está también Bergson y este es un tema también muy típico por lo menos medio-semi-versioniano el futuro no es simplemente algo que esté contenido en el pasado Berson no hubiera dicho en el futuro puede empezar algo radicalmente nuevo no se atreve a ello pero de alguna manera el futuro es una subida no es un descenso ni es simplemente un desarrollo de algo que ya está expreso en el pasado bueno pues Levinas comienza con esa doble posibilidad como se siente cualquier ser humano en cualquier momento en dependencia radical del todo y sobre todo de este peculiar semitodo que es su propio pasado y su historia y el pueblo donde ha nacido y la lengua y la sangre y muchos otros factores así o es capaz de sentirse radicalmente libre respecto de eso esto segundo es claramente inverosímil como se va uno a sentir radicalmente libre del contrato que no se puede rescindir con el propio pasado como va a temporalizarse el tiempo de tal manera que en vez de ser una especie de confirmación continua de lo mismo en que bueno va uno muriendo en cierto sentido pero porque tampoco puede iniciar cosas radicalmente nuevas ¿no? por ejemplo lo representa Seneca ¿no? pues es que en el tiempo estamos experimentando la muerte continuamente de manera que justo cuando llegue la muerte será como sabéis que decía las cartas al auxilio el momento en que deja de ser posible morirse lo cual no deja de ser una liberación extraordinaria como esta segunda temporalización del tiempo que supone sobre todo una liberación o una reducción o un y entonces hay un texto en los hay dos textos en los cuadernos del cautiverio también en la parte que os que os he sugerido que leyerais en que Levinas dice epogé reducción fenomenológica igual a Shabbat y en otro momento señala bueno o Heidegger o pone una jota es un poco absurdo todo el mundo sabía que era judío es decir que esa jota significa judaísmo con toda evidencia pero en fin disimular en este cuaderno por si alguien me lo me lo roda o me lo confisca en fin voy a poner solo una jota en fin es evidente a qué se refería Levinas pero en fin es decir judaísmo no como religión sino como categoría quizá antropológica es decir filosófico primera u ontológica a lo mejor es muy fuerte evidentemente que la intención de Levinas iba en ese sentido como la intención de Rosenzweig no, no el judaísmo no es un ismo es otra cosa y no es por tanto poco ni una religión ni una opinión es algo distinto es y ahí tenemos una gravísima dificultad para localizar qué sería bueno esas son dos indicaciones iniciales sobre un problema bien extraordinario sin duda por eso Levinas empezaba en su texto en la filosofía del cilerismo decía hombre ese sentimiento de libertad radical se inicia con un peculiar acontecimiento que él en términos que son estrictamente los de la tradición talmúdica desde luego los de Rosenzweig arrepentimiento arrepentimiento y penitencia es decir el modelo es Yom Kippur exactamente igual que hace Rosenzweig en su en la estrella de la redención la capacidad de ver el pasado como algo que de ninguna manera de ninguna manera es perfecto que más bien carga realmente sobre nosotros y de lo que sería maravilloso de algún modo librarse no empieza por ser un odio al pasado sino más bien una especie de responsabilización por el pasado Rosenzweig lo decía igual en el momento en que uno reconoce su presente como presente de alguna manera está diciendo vaya el pasado no ha sido demasiado perfecto y por eso el presente es interesante por si podemos mejorar o podemos salir a otra cosa remordimiento dice tal cual Levinas y penitencia como una posibilidad de iniciar solo con ese movimiento humano porque no es una cuestión de gracia esto es lo mismo que hay en Hermann Cohen también y es la diferencia que ellos querían marcar entre judaísmo y cristianismo en el concepto de religión Hermann Cohen hace lo mismo que en este texto Levinas si queréis desde el punto de vista de la historia de la teología esto es pelagianismo del más puro estilo pues claro porque es remordimiento penitencia y la sorprendente liberación respecto del pasado hay entonces oportunidad de novedad como sabéis Levinas precisamente por eso cuando analiza esta temporalización del tiempo que él quiere comparar con las de Heidegger y Husser no es lo mismo hay una diferencia aquí pues Levinas utiliza en de la existencia al existente ya esta cuestión de que en realidad el presente tiene una especie de especial diacronía interna que el presente no es simplemente un átomo de tiempo no es precisamente solo el momento final por ahora de una serie que va a continuar tranquilamente no es simplemente un flujo sino que en el presente hay como dos elementos justamente este elemento que es el pasado viene sobre mí y me dice tú 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 su amen esta libertad que tienen los franceses para poder hablar de este asunto que a nosotros nos cuesta un montón más pero que en el resto de lenguas europeas es más fácil tu amen tu su amen está está fijo es inamovible es el que es y no puedes sino de alguna manera aceptarlo pero a la vez esto no significa sino al contrario te obliga en cierto modo a que reconozcas que no se trataba de moira no se trataba de destino no se trataba de una carga que tú no pudieras de alguna manera levantar sino que por el contrario el presente tiene la peculiaridad si no no es un presente sino es solo una especie de pasado futuro o de pasado recordado el presente tiene la peculiaridad de que te obliga te sugiere te llama mil cosas que después en Marión en tal en cual se han utilizado mucho te llama a algo nuevo te exige algo nuevo tira de ti en algún sentido que puede ser nuevo si tú quieres bueno a eso Levinas como os digo lo llama el mensaje fundamental del judaísmo es decir que le atribuye por eso no una continuidad histórica con el pasado mitológico sino para decirlo en términos que ya eran clásicos también en la filosofía alemana eso es revelación ahí se interrumpe algo y aparece algo nuevo esos son los muy atrevidos términos de un chico que está intentando pensar por qué el hitlerismo es grave por qué es importante por qué no es una cosa que gane o no la mayoría en una votación tiene una gravedad cultural fundamental y cómo se puede uno enfrentar a eso el sentimiento de libertad no es primitivo en muchísimos sentidos porque por el contrario visto de esta manera sería decir vamos a ver si saco consecuencias demasiado rápidas pero así pues se suscita en cada cual un montón de ideas distintas o de críticas durísimas y tal y cual entonces la descripción por ejemplo de Mirce Eliade sobre la naturaleza de la religión digamos solo tiene que ver con la mitología no tiene que ver con estadios religiosos posteriores o filosóficos digo religiosos para entendernos deprisa pero esto no es que sea religión en absoluto no esa descripción sería una descripción atenida precisamente a las formas primeras o no la primera a lo mejor solo sino simplemente las primeras de situación digamos religiosa de la humanidad lo mismo ocurriría con la tradición griega lo mismo ocurriría claro mientras que la peculiar ruptura de esta cosa tan absolutamente inverosímil que es por ejemplo que yo me sienta libre tan radicalmente libre que me vea situado ya solo por mi peculiar manera de poder vivir el tiempo de que se temporalice el tiempo que no es voluntad mía no es decisión mía con la posibilidad de de alguna manera hacer justo época de cada presente epojé de cada presente cuando Levinas utiliza esta equivalencia con Shabbat que yo en un libro mío la he tomado bien favorablemente no es claro que Levinas la tome tan favorablemente porque Shabbat hay otro momento en el segundo cuaderno del cautiverio creo donde dice Levinas que tomarse un Shabbat en medio de este mundo y de esta historia pues que es algo así como tenerle una especie de cariño completamente disparatado a la realidad y que habría que verlo o sea tampoco es que Levinas sea unívoco en esta cuestión en principio claro Shabbat siempre marca como sabéis pues que hay una especie de reposo perfecto de shalom auténtico que está como situado por encima de nosotros en un séptimo día que no termina sabéis estas lecturas tan literales de los textos del Génesis en que todos los días el sexto también termina el séptimo no ha terminado nunca tanto el séptimo sobrevuela la historia o está en otra dimensión y de alguna manera el hombre pues puede ponerse en un cierto contacto con ella pero claro donde hay shalom dentro del mundo donde hay verdadera paz donde hay la hay en la epojela y en el método para pensar todas las cosas hasta las peores la hay con una especie de ojos inocentes que se atrevan a mirar hasta el mal hasta el mal más profundo se puede hacer también reducción de eso tomar distancia de eso para poder pensarlo o de alguna manera no hay un cierto peligro precisamente en reducir respecto de esas cosas este tema al que ahora me acabo de referir introduciéndolo así bruscamente sabéis que Levinas lo ha reiterado en totalidad infinito en una expresión que me llama poderosísimamente la atención y que cuesta cierto trabajo encontrar o algo parecido al menos en los textos de Husser luego si tenemos tiempo me referiré a los textos del año 23 24 25 en que en torno a las lecciones sobre filosofía primera Husser utiliza términos un poco parecidos un poco parecidos cuando exige pasar a través como dice exactamente no ya de un purgatorio sino que emplea también como preparación de la reducción fenomenológica dice en un determinado momento que hay que tener una cierta esto es página 327 del tomo octavo de Husser una cierta feinshaft ser una especie de enemigo hasta del propio pasado de las cosas aceptadas antes de poner la distancia filosófica se refiere a feinshaft un término único creo yo en fin no soy un Husser un Fag una especie de no soy entonces pero en fin a lo mejor otros aquí que si lo soy son mucho más que yo pues no, no, no es un único se repite otras veces es la única vez que yo he leído esto que yo recuerdo al menos o que en mis notas figure la feinshaft la enemistad respecto de todo aquello frente a lo cual uno toma distancia al filosofar y por eso pasaría uno y ya lo dice como en el texto original de la lección se refiere al feguefoia al purgatorio aquí dice simplemente que lo que uno hace perdón porque a pesar de todo estoy tratando igual no me oís pero yo hago todo el esfuerzo de voz que pueda o sea que tampoco oís o que había en menos mal como esta mañana casi ni quise saludar a los amigos para poder luego por la tarde hablar se refiere también el mismo texto a un Feuerbrandt un verdadero incendio que hace uno respecto de sí mismo y de cuantas cosas viene aceptando un incendio que en estos textos todavía podía alcanzar al mundo como tal no solamente a las tesis aceptadas sobre el mundo e incluso porque esto es comenzar y lo dicen los mismos términos que Rosenzweig prácticamente en el lema del salmo que pone Rosenzweig en la estrella de la redención porque esto es iniciar un Kampf um die Wahrheit una lucha por la verdad un combate por la verdad y el combate no se empieza sino con un bautismo de fuego con una enemistad potente con una bueno luego volvemos sobre esta cuestión entonces decía hay el texto de totalidad infinito en que Levinas repitiendo estas ideas de otra forma dice aquello tan especial tan particular que la filosofía en la forma fenomenológica de ella en fin la filosofía de modo radical comienza con la ont con la vergüenza si nosotros hacemos la lista de cuáles son los comienzos posibles de la filosofía pues tendríamos por ejemplo yo que sé Anaximandro y tal el deslumbramiento increíble de que el nus divino ha caído sobre mí inevitablemente tengo nus y no puedo no hacer como si no lo tuviera es decir necesito hacer este viaje a la Arje que porque es que resulta que me es imprescindible y que tengo la capacidad y entonces evidentemente pues tengo que ponerla de alguna manera en práctica luego veremos por qué y cómo y tal y tal si nos referimos a otros momentos pues el momento protagórico el primer nihilismo qué ocurre el mundo es más bien miedo y cómo se libra uno de eso qué hace uno respecto de ello el momento socrático no en absoluto vergüenza otra vez en cierto sentido uno filósofa no solamente no solamente por curiosidad sabéis que en el texto el texto platónico se habla del zaumatze y en el aristotélico en el socrático se habla del ilingos del vértigo por ejemplo final de utifrón vértigo cuando un interlocutor gira sobre sí mismo simplemente por tener cerca a Sócrates o sea por tener cerca la realidad o sea y entonces gira sobre sí mismo vértigo no se dice desesperación a la manera kirchegardiana o a la manera de Fichte por ejemplo bueno Fichte sehensucht pero que puede dar lugar anhelo en fin es dificilísimo traducir eso quizá Bernhard vaya madurado y tenga una posibilidad anhelo radical nostalgia pero ya llevada a un límite tremendo el sehensucht el buscar anhelar más que es como Fichte describe en la Anweisung zum Seligen Lieben la situación inicial del ser humano que puede derivar en Verzweiflung en desesperación o puede derivar mediante un cierto tipo de angustia en la filosofía propiamente tal son figuras de lo que llamaba Seneca la mala cabeza con la que un hombre empieza mala mens la mala cabeza con nuestra mala cabeza o hacemos algo o no filosofaremos no tendremos vida profunda atenimiento a lo absoluto no tendremos lucha por la verdad situación estrafalaria que no sirve solo ni muchísimo menos para pensamientos que están bajo una idea de pecado original pero el judaísmo prescinde de eso y no digamos Seneca o no digamos los estoicos para nada tienen eso y sin embargo siempre esta necesidad de un cierto si no es una enemistad y un fuego y un incendio y un tal algo parecido una revolución un hacer época un poder empezar algo nuevo un tener la posibilidad de una toma de distancia que Sócrates simplemente diría es un gesto humorístico la epuje la abstención es un gesto humorístico y Levinas situaría más en el terreno moral en el terreno una vergüenza a la que se puede hacer traición siempre como sabéis Levinas hay un momento en que dice que es la humanidad del hombre justo esta diacronía en que yo voy a hacer traición sí pero he tenido la oportunidad de no hacerla la diacronía es justo eso no, no, sí seguro que me voy a rendir ya pero ha tenido que pasar a través de la distancia diacrónica del presente para que yo me rinda podría no haberlo hecho era infinitamente improbable pero podría no haberlo hecho y por tanto tengo que cargar con ello bueno todo eso si ahora miramos la filosofía de Husserl podemos decir bueno, vamos a ver pero el método de la reducción exactamente ¿qué es eso? ¿qué es eso de la mala cabeza pasar a otro lugar? ¿o por qué hay estas luchas? ¿por qué hay? y entonces yo creo que ahí viene una posición realmente espectacular que yo creo que es que en realidad es verdadera vas a decir ¿estás loco con una cabra? tesis de habilitación de Brentano ¿cuál es el método de la filosofía? el mismo que el de las ciencias de la naturaleza ¿y eso es la fenomenología? pues en cierto modo sí pero ¿cómo que el mismo de las ciencias de la naturaleza? sí sí lo que pasa es que para que tú puedas inducir algo primero tienes que describir con absoluta precisión ¿cuál es el caso sobre el que vas a inducir nada? utilizando eso que el método de la filosofía es el método de la ciencia natural es como Brentano inventó la fenomenología ¿la inventó bien o la inventó defectuosamente? según el muy joven Husser la inventó muy bien según el Husser un poco más maduro bueno ya muy maduro con cuarenta y tantos años el invento no era tan perfecto y había que evolucionar respecto sí porque quiere uno hacer ciencia natural por ejemplo a propósito de cómo se viva la verdad muy bien pero para eso tiene uno primero que hacer no ya la psicología genética sino la psicología descriptiva y eso es la fenomenología es decir a ver pero de cuántos modos se puede vivir la verdad qué significa vivirla etcétera 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 psicognosia fenomenología psicología descriptiva que a partir de ahí así en cierto modo es así porque cuando en algunos auditorios y tal intenta uno describir pues estos días con un montón de profesores de instituto que discutimos sobre Husser 21 horas de Husser pues entonces cuando uno recuerda las cosas que ha dicho Husser así más oficialmente en filosofía sólo vale lo apodíctico la filosofía vive del ideal de la crítica radical y de la responsabilidad absoluta por la verdad y lo veremos por eso el camino hacia la filosofía fundamentalmente es la ciencia de algún modo la vivencia que el científico hace de su ciencia entonces surge una objeción muy sensata que es decir bueno claro eso lo han dicho todos los filósofos no sólo eso y todos los científicos que ha habido en el mundo si de verdad son científicos claro si no son científicos no se atendrán a lo que les enseña el maestro y continuarán hacia las conclusiones pero si son científicos pedirán las primeras razones por las cuales la ciencia hace lo que hace y tendrán de alguna manera la mismísima inquietud que como científico tenía Husserl al principio de los prolegómenos a la lógica pura cuando dice a estas ciencias les faltan sus ontologías materiales una mejor ontología formal y sobre todo el retroceso fenomenológico al modo en como se vivan las verdades y eso son mis investigaciones lógicas cualquier científico de cualquier disciplina sentiría lo mismo y si Husserl no hubiera sentido eso desde dentro de la matemática pues seguramente no habría sido atraído por la filosofía claro si uno se pone así uno lo que empieza diciendo es voy a hacer una época muy complicada muy peligrosa una época cínica o epicúrea porque voy a intentar no aprender demasiado de la historia de la filosofía y eso si tiene su peligro como todos sabemos un estoico dice trate usted a los muertos y un cínico dice no lea usted bueno en fin es un desequilibrio no lea usted no aumente con los errores de los demás los que se le ocurren a usted hasta que no esté en condiciones de depurar todo lo que usted piensa todo lo que piensa de los demás y tal Brentano se pone esa situación intermedia como las ciencias de la naturaleza es decir el espíritu de la ciencia consiste en esto el que Husserl tenga que recordar crisis de las ciencias europeas meditaciones cartesianas ese espíritu es la gran fe de la modernidad y ese espíritu en cierto modo se ha debilitado se ha perdido y ahora nos lleva en la dirección de un tener que recuperar la autenticidad del esfuerzo de la ciencia renovemos ese espíritu o como él decía mi renovación no va en absoluto ahora volveré a ese tema del hitlerismo no va en absoluto en el camino de la genealogía nietzscheana de la arqueología va en el camino de más Platón una cosa obviamente tremenda ¿no? yo lo que quiero es más matemáticas y más Platón eso dice mi primer texto de renovación por ejemplo ¿cómo que más Platón? si parece que hay una sobra de Platón y lo que es nuevo e interesante es la genealogía la arqueología nietzscheana o una cosa parecida ¿no? bueno pensemos ¿qué más ocurre aquí? he dejado a Levinas a medias con esto de los dos sentimientos ¿no? de los cuales él luego cuenta su historia y como sabéis cuenta una historia bien interesante interesantísima dejémoslo a reposar por si luego podemos volver a ello pero ¿cómo intentó Husserl presentar la solución de este problema en las investigaciones lógicas y por qué es insuficiente esa posición por interesante que sea y cómo obliga a otras cosas pues como sabéis la posición de Husserl en las investigaciones lógicas es la distinción fenomenológica fundamental es la que se hace entre la vida y todo lo que no es la vida misma mía es decir los objetos con esa terminología con la que él se perjudicó a sí mismo tanto pues objetos y vida no hay nada en los objetos que sea vida mía y no hay nada en mi vida que sea objeto una distinción absolutamente radical y cortante pero a esa vida aunque la llame vivencia etcétera etcétera fundamentalmente es conciencia y por eso cuando uno intenta analizar qué hay distinción fenomenológica vida y objetos objetos porque los actos más fundamentales son justo los actos objetivadores los llama él y luego vienen las tomas de posición cuando uno va a esa división radical y mira qué describe Husserl como el fundamento de todo lo que ahí se pueda describir entonces sabéis que tiene fundamentalmente dos tres grandes posibilidades la primera como estoy describiendo conciencia tengo que tratar de describir los actos objetivadores fundamentales o sensibles y luego describiré los actos del entendimiento y después describiré los actos que son Stellungnahmen tomas de posición es decir que ya tiene una cualidad no objetivadora y de orden superior sobre los actos objetivadores cuando se procede a esa descripción todos vosotros también sabéis ya yo creo que lo que hace Husserl es decir como el objeto no está contenido en la conciencia como no hay ni una sola parte del objeto que esté en la conciencia como tal en el fondo solo mediante la reflexión a propósito de la conciencia puedo saber hasta a qué objeto se refiere la conciencia nosotros tendemos a pensar que la intencionalidad brentaniana o del primer Husserl es una cosa diferente pero en realidad es esto es decir tendemos a incluir la teoría famosa del Noema en lo que al principio no era tal el Noema no está incluido en el Erlebniz no, no, no de ninguna manera hay una diferencia tajante la diferencia la distinción fenomenológica aunque no emplee justamente ese término pero lo dice con todos los con toda la fuerza posible ¿qué significa esto? si yo me estoy refiriendo ahora al dios Júpiter como es su ejemplo pues no es porque el dios Júpiter exista ni porque yo tenga metido una especie de dios Júpiter fictum o simplemente conceptum dentro de la conciencia no se trata tanto de eso sino que incluso si yo pudiera decir lo único que tengo es un sentido un concepto individual respecto del dios Júpiter ese concepto tampoco está en la conciencia pero es como estoy seguro de que me estoy refiriendo al dios Júpiter la sorprendente respuesta de Husserl es porque la reflexión cuando contemplo el acto en el acto hay algo que me garantiza que se refiere precisamente al dios Júpiter que es la famosa materia intencional de las investigaciones lógicas no está el dios Júpiter no está el sentido del dios Júpiter no hay ningún universal no hay ningún la conciencia es puramente tiempo bueno puramente tiempo y formas de unidad de ese tiempo y materias intencionales que prácticamente que son instantáneas que se viven instantáneamente como un momentito de un presente de conciencia el cual es un poco más extenso que un momentito pero en ese momentito va incluida en esa fase va incluida el momento peculiar que es la materia intencional por eso yo estoy absolutamente seguro de que esta mención es del dios Júpiter y no de ninguna otra cosa sin que exista el dios pero pongamos que existe un sentido individual que es el general pero ese sentido no está incluido a él ingredientemente en la conciencia en la conciencia lo que hay es sin embargo algo que me permite saber a qué se refiere la conciencia como creo que todos sabéis o por lo menos alguno que haya leído algún ensayo y yo no le haya parecido desastroso pues lo que dice Husserl es que la materia intencional viene a ser el modo en el que se puede vivir lo que de suyo no es vivencia que son los sentidos o los objetos o sea un individuo un individuo del sentido dios Júpiter yo puedo ver que ese individuo es una parte de mi conciencia y por eso esto es una evidencia porque no se trata de decir pero a qué te refieres a no sé al dios Júpiter a Bernhardt no 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 es que no hay ningún sentimiento peculiar es que en el acto mismo hay un ingrediente que me dice a qué se refiere el acto no que no lo haya es que si no el acto es distinto o sea estoy haciendo una mención lejísimos del dios Júpiter no sé qué no no el acto te dice a qué de qué manera y con qué clase de plenitud intuitiva te estás refiriendo al dios Júpiter el acto tiene cualidad tiene materia y tiene contenidos primarios bueno muy bien perfecto fenomenología estática que podemos primero me he dicho habría que describir como los actos más fundamentales los actos de la sensibilidad y el caso del dios Júpiter no es un acto de la sensibilidad pero bueno no sirve para entendernos ahora eso es fenomenología estática pero cuál es la fenomenología genética de eso que Husser plantea también brevemente entonces desde luego mi idea es que los contenidos primarios se llaman primarios porque ellos de alguna manera sí son abschatungen es decir proyecciones a la log de las cualidades reales de las cosas y ellos por asociación crean las Einheitsformen las formas de unidad los Einheitsmomente en virtud de los cuales resultan interpretados objetivados etcétera etcétera las aufas son las las maneras de aprender que son las materias intencionales y así en adelante no es mi tema importante sino el tema importante es situarnos en ese nivel para describir la inserción fundamental de la vida en el mundo es situarse en un nivel que es bastante lógico que uno lo critique porque si nos situáramos en ese nivel aunque luego descendieramos a la percepción adecuada etcétera etcétera nos hemos perdido justo lo que señala Levinas en las lecciones sobre el hitlerismo el ensayo sobre la filosofía del hitlerismo nos hemos perdido probablemente inserciones más fundamentales protosensibles presensibles en el mundo por ejemplo en ese texto Husserr no puede describir verdaderamente lo que significa cuerpo propio y por tanto no puede tampoco describir exactamente lo que significan cosas que estaban descritas en Mendevigán en otros pero que no están adecuadamente descritas en Brentano y tampoco lo están en Husserr en ese Husserr movimientos del cuerpo propio posición del cuerpo propio modo en el que se goza del mundo entorno es decir un modo de ser en el mundo que en este caso se ha reducido a la representación y claro empezar en el nivel de los actos objetivadores es empezar demasiado arriba para empezar de otra manera Husserr tendría que hacer fenomenología genética entonces por eso esos nombres contenidos primarios etcétera y si nos pusiéramos en el problema de la conciencia interna del tiempo tampoco lo arreglaríamos mucho mejor Husserr es perfectamente consciente de que ahí hay un problema dificilísimo de arreglar con ningún tipo de imagen de acto objetivador porque ahí no hay materia cualidad contenido primario pero en las investigaciones lógicas dedica una línea a eso pasa adelante y da por entendido que bueno que alguna solución podría haber también para eso ahí realmente no y estamos muchos convencidos de que el no poder arreglar ese problema en los mismos términos en los que pretende arreglar los problemas básicos de la sensibilidad o en fin mereológicamente etcétera es uno de los motivos fundamentales para que la fenomenología tuviera que adelantar tuviera que avanzar no se pudiera quedar en ese en ese momento y ahora a ver qué hora es que tampoco de uff ya he hablado bueno cinco y media más o menos o así quizá las seis y media va a ser un poco tarde para mí es que creí que era de cuatro a seis esto tengo un poco pero en fin si podemos llegar hasta las seis y cuarto por mí no hay ningún problema pero no sé si podría llegar hasta las seis y media exactamente no ahí va quiero decir esto hace muy verosímil el tipo de críticas que rápidamente Heidegger el mismo Ortega etcétera han hecho han manifestado hombre decir que la inserción básica de una subjetividad en el mundo es una inserción en actos objetivadores por mucho que la conciencia interna del tiempo que es una especie de proto percepción adecuada de proto percepción de sí mismo pero es de alguna manera explicable en los mismos términos resulta no inverosímil probablemente es que resulta falso entonces ¿a qué otros niveles hay que descender? si el esquema fuera contenidos primarios proyección es que estoy tan cerca del empirismo clásico que por ahí no puedo resolver justo ese es el tema al que tendría que haberse referido Husser con más fuerza pero tarda un poco bueno después todos sabéis ideas gos etcétera hay muchísimos más textos de Husser que sí tratan ese asunto pero no el Husser inicial y por tanto es natural que las cosas tuvieran que moverse en dos sentidos fundamentalmente uno es muy claro que yo no puedo decir que solo por reflexión sobre un acto descubro a qué se refiere ese acto porque eso además significa siempre que yo tenga que comparar al menos dos actos para saber ah estos dos tienen casi la misma nunca es la misma es solo muy igual pero no idénticamente la misma solo que se produce una síntesis entre dos materias intencionales que uno no distingue veo a Bernhard ahí todo el tiempo o sea que pero claro cada presente está viviéndolo y por tanto está teniendo su propia materia intencional ya ya pero hay una síntesis en la cual yo no descubro ninguna clase de discontinuidad en mi percepción de Bernhard entonces sí sí se sintetizan sí perfecto se sintetizan pero si no las puedo comparar no podría yo saber por percepción de la propia conciencia a qué me estoy refiriendo en los dos casos es evidente que eso no tiene sentido que desde el principio yo sé a qué me estoy refiriendo o por lo menos que sé que hay un qué que de ninguna manera pertenece solo a la conciencia es decir que es absolutamente imposible no introducir el noema en el problema cambiar la frontera de la distinción fenomenológica cambiarla de alguna manera no está entre el acto y el objeto está en otro sitio más bien el objeto queda abarcado entonces tiene uno el problema pero no he dicho entonces en el fondo lo mismo que dice Fichte de otra manera cuál es el lío en el que me he metido y sobre esto hay una infinidad de textos de Husser luchando con el problema no he convertido entonces el ser simplemente en un sentido que se corrobora y se corrobora y se corrobora no he convertido el mundo precisamente en una especie de idea en sentido kantiano de nuevo y cada cosa del mundo también una idea en sentido kantiano y entonces no podría el mundo sufrir un accidente un incendio universal no es el ser del mundo lo que capto es más bien el sentido que quiere ser sentido del mundo y que no termina de garantizar que lo sea etcétera por una parte eso se corre la distinción fenomenológica por otra parte la descripción de la conciencia interna del tiempo no tiene por qué ser no tiene por qué servirse del esquema de un acto objetivador entonces eso realmente es extraño ni siquiera del esquema de la mereología general que siempre sería el instrumento de análisis de un fenomenólogo inicial de Brentano o del primer Husser tampoco no puedo en términos de mereología describir la conciencia interna del tiempo pero luego y sobre todo hacia dónde debe ir el esfuerzo de la fenomenología genética es decir para decirlo de una manera más sencilla quizá dónde está nuestra inserción radical en el sentido o en el ser o en el mundo o en el no yo o como quiera que haya que decirlo dónde está esa inserción totalmente radical es tan totalmente radical o por ejemplo como quiere Michel Henry en el fondo no se trata de ningún no yo de ningún éxtasis sino únicamente como de la riqueza interna de la propia vida o por el contrario posición de Levinas la inserción de Levinas de Merleau-Ponty de Heidegger la inserción tiene que buscarse en actos praxeis por cierto la idea sobre todo de Blondel y la aprovecha Scheller y yo no sé si es esa la fuente principal de Heidegger tiene que basarse en otro tipo de Leistungen como dice Husserl sí pero no objetivadoras Leistungen enormemente primitivas que no consiste tampoco en recibir impactos sensibles a Abschatungen que sean contenidos primarios de la conciencia y luego ver como la asociación da lugar a las primeras interpretaciones de ellos cuáles son cuál es ese nivel de esos actos absolutamente fundamentales tenemos montones de modelos sobre esa cuestión no nos habríamos ido del tipo de saber que quería Brentano para la filosofía una especie de oiga es que si se trata del saber científico garantizado etcétera tiene usted que buscar la apodicticidad esta apodicticidad no la tendrá usted completa sólo con que retroceda al origen genealógico del problema eso es una manía nietzscheana y heideggeriana no necesariamente no hay por qué pensar que en ese origen estaba ya todo no, no, no en absoluto pero tiene usted que ser también responsable de ese origen que parece haber quedado ya siempre atrás eso no tiene por qué explicarlo todo y si usted insiste por ejemplo en que la verdadera renovación cultural es una renovación a base de ideales a base de platonismo a base de razón claro la razón no está en el principio de esta genealogía tendrá usted de alguna manera que resolver si lo genealógico o lo teleológico llevan el peso en filosofía primera no es en absoluto lo mismo yo retrocedo al principio perfecto sí, sí, sí pero ese principio ya lo contiene todo o este principio precisamente está preparando el advenimiento de la razón etcétera 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 vuelvo a pensar en el modelo Nietzscheano que como dice Levinas es quizá lo que no había integrado bien el pensamiento occidental de alguna manera y tal y por eso pues cuando aparece suscita una especie de aquí un sentimiento secreto del alma el dice alemana pues vuelve a despertar es simplemente que si yo pienso no sé pensarlo darwinistamente como queráis si la noción de vida se va cargando con el sentido con el que se va cargando a lo largo del siglo XIX lo lógico es terminar en la doctrina de una vida que es billetso macht como hace Nietzsche en el principio no está la razón salvo que haga un argumento teológico formidable y tal entonces uno nunca definiría ni al ser humano ni quizá a la filosofía primera y tal como un esfuerzo racional sino más bien como una simple no sé efervescencia entusiasmo éxtasis apolíneo de la vida que es billetso macht es una vida que va que va creando y quemando creaciones precisamente para aumentar desde sí misma una de esas arrucias puede ser la razón pero en fin acordaros de todo aquello de la profundidad del alma y como se descubre con aquellos terribles sacerdotes sobre todo judíos y tal que describe el primer ensayo de la genealogía de la mora si paso como último tema de estas presentaciones rápidas a Husserl y se dice pero ¿y qué vías hay para la reducción fenomenológica? si uno por ejemplo lo concentra la cartesiana y la vía a través de la famosa Lebenswelt que como sabéis está en la literatura de Husserl antes de la publicación de Ser y Tiempo por mucho que repercutiera la publicación de Ser y Tiempo en que Husserl aumentara ese tema esas dos vías no son de ninguna manera la misma precisamente lo que hacen es bueno no solo porque sean dos lo cual es una obviedad y una tontería sino porque más bien se refieren como a dos posibilidades muy diferentes del acercamiento al problema de la fenomenología la primera vía lo que exige es cientificidad radical apodicticidad ninguna expresión filosófica si no es apodíctica es filosófica vamos petición formal de Husserl podrán no ser adecuadas pero apodícticas han de serlo pilo apodicticidad por todas partes Lebenswelt ¿no? a lo que me estoy refiriendo es a las inserciones absolutamente primitivas de la subjetividad o de los muñones de subjetividad o bueno no serán los cuanta de fuerza a lo mejor directamente pero en fin ¿no? de lo que haya pre-egoico o algo así en el yo en el que terminará por ser el yo y terminará por tener una razón y terminará tal pero ¿cuáles son esas inserciones radicales? que por ejemplo está ejerciendo mi décima nieta si consiguen hacer hoy evidentemente no se trata de un proceso racional se trata de otra clase de cosa ¿qué es Lebenswelt? aquí tenemos un lío enorme Agustín es el que más sabe de esto veinte veces pero hay una poco pero hay una expresión muy interesante de Ortega por ejemplo en las lecciones de metafísica que puede servir la filosofía comienza a partir de vamos a ver si lo digo tendría que decirlo pero Ortega emplea demasiadas líneas en decir esto hay que resumirlo o nos vamos a las seis y media de la tarde viene a decir Ortega no, no lo que tiene que hacer el filósofo el fenomenólogo aunque ya él no quiera ser un fenomenólogo simplemente y tal en 1931 o 1932 las lecciones de metafísica lo que tiene que hacer es describir aquellas cosas que uno sabe antes de empezar a pensar por decirlo de alguna manera antes de ningún método o sea algo así como la aíscesis esta falta de método ¿qué sabe uno? por ejemplo es su ejemplo y es bien bonito ¿qué sabe uno de la visión antes de preguntarse qué es la visión? en esos términos tan peculiares de la filosofía española si te preguntas qué es la visión empleas el logos descubres el ser pero no te está refiriendo a la visión te está refiriendo al ser de la visión que es otra cosa pero qué es la visión tal y como la conocemos antes de preguntarnos por ella si ponemos eso como un ejemplo típico de lo que sería Lebenswelt qué es la visión antes de todo preguntarnos por ella y por eso todas estas expresiones famosas de Ortega sobre todo en sus notas no para el público o esta manía de que todo sea para el público y todo para el periódico y tal pues tiene su problema pero cuando hay notas particulares de Ortega como al principio de qué es conocimiento pues entonces Ortega claro pero la vida en su ejecutividad que es presencia a sí misma pero no reflexión esta ejecutividad de la vida que se parece muchísimo a la inmanencia de Michel Henry por ejemplo pero que ya siempre es ejecutividad respecto de 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 qué de una situación y esa situación tiene que ser de alguna manera capaz de producir en nosotros una desorientación radical caemos en ella estamos como perdidos temas proximísimos a Heidegger evidentemente pero no dice Ortega angustia no 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 hay una desorientación radical no por el hecho de que eso sea un no yo porque en esta situación hay facilidades dificultades y otras cosas más y solo las dificultades provocan la situación de desorientación y por tanto provocan el tener que pensar el tener que buscar cultura el tener necesidad de soluciones entonces esa descripción del esfuerzo que hace Ortega es muy interesante porque respecto de la visión podríamos decir hagamos lo que hagamos ya la descripción de ella no será Lebenswelt adánico sino necesariamente histórico porque vamos a hacer una descripción en términos de la lengua materna hombre nos tendríamos que liberar también de la ontología que comporta la lengua materna tendríamos que ser como dice Marlon Montipo una especie de poetas como quien está asistiendo al nacimiento de las palabras pero de hecho hagamos lo que hagamos con nuestras descripciones iniciales diría Ortega que bueno claramente las vamos a hacer en español en fin no tiene sentido que inventemos unas palabras nuevas para esto o no podemos podemos quizá hacer unas asociaciones muy nuevas pero casi no conviene ahora Lebenswelt no es tanto mundo de la vida o mundo de la vida cotidiana ya yo creo que Husserl le da siempre en el fondo más sentido a esa expresión mundo-vida precisamente porque mundo y vida van insertos en una misma totalidad en la mónada cuando intento describir las inserciones fundamentales estas desorientaciones u orientaciones fundamentales estas ¿dónde estoy? cuerpo propio movimientos un sentir que es una expresión del movimiento no son actos objetivadores la descripción de ellos sería fundamental pero tampoco resolvería todos los problemas de la fenomenología porque al describir esto esta vía tan opuesta digamos a la cartesiana pero las dos necesarias no estoy describiendo la potencia de la razón no estoy describiendo no estoy ofreciéndole digamos a la cultura en decadencia un ideal de ilustración sino que más bien parece que me estoy refiriendo a temas que no me van a llevar en esa dirección que únicamente me van a recordar los primordios absolutos de la existencia quizá incluso en su carácter histórico y hay por ejemplo en los textos de Husser que ya no vamos a leer Husser dice no, no hay que hacer una historia pero no existe no quiere decir sino como la historia natural otra vez hay que describir lo que uno encuentra ahí después de este incendio y todas estas cuestiones pero esas descripciones a lo que deberían llevar es justo a una renovación de los grandes temas de la razón no a pretender que en eso tan primordial está el secreto de todo es decir tal como Husserl entiende la reducción es fundamentalmente un acto de la razón una evidencia en la cual precisamente porque como él dice en las meditaciones de los años 23-25 de filosofía primera tomo segundo porque para actuar bien hay que conocer bien si uno quiere actuar bien cuestión como él dice aquí de valores de evidencias de tipo estimativo y de evidencias de orden práctico lo que es realmente en sus lecciones de ética entonces necesariamente eso tiene que garantizarlo ante el conocimiento es la razón quien aquí funciona y funciona no solo por el zaumatse inicial qué interesante es el mundo qué tal está funcionando bajo una idea de responsabilidad radicalísima que eso sí Husserl no como Levinas no la plantea sino en términos curiosamente muy a la fichte como si estuviera yo a solas digamos con lo absoluto no en la inmediata responsabilidad política o ética el otro es el otro es la vergüenza respecto del perjuicio político respecto del perjuicio ético no más bien aquí es pero hombre la voluntad que es lo esencial pero necesita de un conocimiento suficientemente aclarado cómo se suscita en mí esta necesidad de aclaración yo aquí sí diría hombre retroceder a esa Levensbelt en el sentido este a medias Orteguiano a medias que he intentado así describir un poco sí que puede ofrecer puntos de partida muy interesantes si asistimos por ejemplo a la estructura de totalidad infinito en el comienzo no se trata tampoco exactamente sólo de praxis sino una especie de disfrute en el comienzo se anuncian instintos trascendentales pero también necesidades también deseos también ese comienzo necesariamente va exigiendo un cumplimiento que no puede realizarse en plenitud más que si va uno descubriendo la razón pero no a la manera en que Ortega un tanto Nietzscheanamente dice es que la razón es una creación humana maravillosa no se diga que el hombre es un animal racional es que en fin eso es una blasfemia contra la naturaleza del hombre el hombre ha creado su razón Husser no dice eso ese es el famoso asunto de la teleología y en Husser domina el aspecto teleológico sobre el aspecto genealógico yo diría muy afortunadamente pero evidentemente si los fenómenos más iniciales más primitivos los protofenómenos no hubieran hecho surgir justamente sus dificultades sus enigmas incluso yo creo su carácter de misterios en algunos casos no habríamos no habríamos podido evolucionar así nos hubiéramos conformado con la sencilla construcción de un pequeñísimo mundo ordenado en el que se comiera se durmiera tal y no hubiera más o sea no habría habido la inquietud por una responsabilidad radical no habría inquietud por trascendencia aunque queráis interpretarla en el sentido de la oscuridad y no en ningún sentido teológico sino ateológico eso da completamente igual no habría eso Husser tarda una barbaridad de tiempo en hacerse cargo de la cuestión de la muerte como sabéis en estos textos en los Bailag en estos al tomo octavo empieza a decir claro una tarea infinita para un ser mortal pero hasta qué punto puede significar la muerte yo es que diría sin la revelación del misterio de la muerte inicialmente nadie querría pensar en el fondo nada o sea eso tiene mucha más razón Heidegger por ejemplo y tanta tradición porque no es algo que inventara Heidegger y sin embargo Husser deja eso esperar y esperar cuando uno diría pero hombre uno nace a la necesidad de pensar porque esto es muy interesante es muy misterioso es muy angustiante es muy maravilloso y hay poco tiempo entonces que eso pone en marcha un modo de filosofía que no no filosofa por vergüenza todavía porque precisamente el sentimiento primero no puede ser la vergüenza el sentimiento primero es bueno inserción en un todo a ver qué pasa aquí y tal en un todo pero de alguien que se muere la inserción filosófica muy secundaria a la socrática a la husserliana si requiere vergüenza es decir requiere responsabilidad un niño filosófico no siente ninguna responsabilidad absoluta por nada yo sí que creemos sí quisiera terminar diciendo sin que que corremos un poco el peligro de que la profesionalización exagerada de la filosofía nos convierta en frikis filosóficos pero no en filósofos lo que tengamos a la vista sea yo que se venga ahora de un maravilloso congreso en California que ha sido de hecho ha sido tremebundo porque vamos el nivel de exigencia era una locura no tanto para los señores que bueno como habíamos sido elegidos pues muy bien estupendo pero para la gente joven de vuestras edades y tal pues había habido 180 aspirantes y habían sido elegidos elegidos 8 y de esos 8 se van a publicar 4 no es exactamente el sistema español claro de esos 8 pues había más de uno que era un friki o sea que era un rarito un tío que lo sabe todo sobre no sé qué y que allí en un sitio donde estábamos asándonos de calor tiene unas guedejas extrañas es un gorro de lana que ha borcalado hasta las 11 y que pues claro eso no es un filósofo es otra clase de cosas y bueno es maravilloso o sea lo sabe todo sobre los estoicos maravilloso démosle a la tecla y que hable pero claro todas estas cosas de las que he intentado hablar hoy que me parece que es tan evidente que los textos de Husser o los textos de un Levinas al que están a punto de matar en cualquier momento o de un Husser que se enfrenta a su buen alumno Heide que le hacen mandar una requisitoria usted ya no es alemán bueno sigamos pensando esto es una cosa que tiene no es que no tenga nada que ver pero puede tener poco que ver con las publicaciones JCR con tal con cual y entonces pues probablemente nos cueste también trabajo entrar en la esfera de este tipo de cuestiones porque a fin de cuentas esto que es seamos especialistas el uno al Husser el otro al Levinas y el otro en vez de más bien como especialistas en nuestra propia existencia o en los enigmas que ella tiene bueno yo creo que con eso aunque hayas mencionado como cuatro mil temas y solo uno o dos quizá los haya desarrollado un poco y nada gracias por la paciencia la escucha y el oído ahí esforzado tal pues que sea bueno cualquiera tiene la palabra quien quiera hombre los temas en los cuadernos del cautiverio habéis visto que lo más interesante es todo esto de como lo interesante es como la duplicación del concepto mismo de ser por ejemplo de la noción misma de ser eso es realmente espectacular en el caso de Levinas y que es muy difícil es enormemente difícil saber cómo se podría eso cómo se podría eso tratar no dos entes sino dos seres o sea llevar la ruptura de los vasos o la ruptura de las totalidades incluso a ese extremo hasta en ontología pero parece sugerirse que es que hay como modos de ontología históricamente sucesivos que quizá fuera eso Heidegger judaísmo a mí sí vamos me respira muy realmente interpelante varios de los planteamientos y por comentar solo algunos no sé ni siquiera si serían los más principales o más bien por empezar por algún asunto que desde luego no es el principal pero yo por ejemplo creo que no habría que hacer verdaderamente ningún problema de cuántas son las vías a la reducción porque en realidad la cuestión está en qué pasa en ese movimiento no sé por dónde empieza o cuál es el dato que hace ahí de palanca en particular además yo creo que la vía cartesiana claro no es vamos yo no lo diría un poco tan cortante como tú lo has dicho el descubrimiento de la apodicticidad porque yo creo que más bien ahí es la faz absolutamente desconcertante que toma la apodicticidad justamente en su vinculación al presente vivo realmente claro se descubre lo que necesariamente es verdadero pero lo que necesariamente es verdadero resulta que tiene sustancia vamos a decirlo temporal y completamente fenoménica es el presente apareciendo a sí mismo por lo visto sin depender ni de conceptos ni de entes ni del mundo o sea que sí claro se descubre se descubre por así decir la razón pero más bien lo que ocurre ahí es un desconcierto fundamental acerca de a qué se puede llamar en serio razón claro como que es lo que tú has dicho verdaderamente como el motivo brentaniano creo que sí pero es que el motivo brentaniano tiene una capacidad como destructiva de la propia idea de razón que ocurre aquí claro ocurre en estos descubrimientos y claro se conecta también con la idea del mundo de la vida no, no, no sabría que decirlo mejor pero claro yo sí creo que realmente es que tanto incluso tanto también en un caso como en otro en el de la vida cartesiana como en el del mundo de la vida hay algo así como que lo que ahí se descubre a mí me gusta esa expresión es verdad que parece que está muy preparada pero es más como el milagro del aparecer es que realmente es en ambos casos el milagro mismo del aparecer claro en el caso de la vida cartesiana es que ese aparecer es acto de ser acto de estar siendo acto desde luego no objetivado ni siquiera objetivador del estar siendo pero claro es bajo ese índice bueno de que está apareciendo realmente que es y yo creo que eso también es el rendimiento de la reducción que es que no se sabe bajo qué ontología puede estar eso natural o digamos construida o categorial es que verdaderamente por así decir su figura es completamente escurridiza en él está vamos a decirlo así en él está el ser el ser está apareciendo pero claro no es que el ser el ser que pueda ser se lo apropie lo apasuyo lo sustantivice no es que sigue siendo acontecimiento del aparecer y fíjate que a mí a mí en cierto modo me parece claro que esa perspectiva es verdad que vamos como como tú lo has presentado no en una lectura así desde Otega o desde Heidegger sigue pareciendo como demasiado intelectualista no directamente intelectualista que yo la verdad es que tengo mis dudas tú lo achacas eso más a la lectura de investigaciones lógicas pero yo creo que ellos dos lo que hicieron es leer investigaciones lógicas e ideas a la vez y hacerse ahí como una especie de híbrido que no se reconoce en ninguna de las dos posiciones pero bueno en todo caso decir claro ese milagro del aparecer que yo creo que es verdaderamente digamos la comprensión fenomenológica de la intencionalidad y que eso está realmente recogido en ideas en el apartado 85 la intencionalidad es algo que está antes de la idea de razón antes de la idea de incluso claro por supuesto de ser psíquico pero claro tiene de sorprendente justamente este estatuto que es que y esto lo hemos comentado un poco así de pasada la sesión que no se puede propiamente regionalizar no se puede atribuir ni a lo psíquico ni a lo físico ni a su vínculo porque su vínculo o lo hacen entre los dos o se lo apropia uno de los dos términos y entonces claro en cierto sentido yo sí veo que eso tiene una fuerza extraordinaria para poder decir bueno es que sea cual sea digamos la tendencia para pensar la inserción fundamental esto no se puede no se puede dar por descontado no se puede saber en realidad es que es prácticamente nada acerca de ello ni cuál es su estructura ni cuáles son sus posibilidades ni cuál es su ontología y entonces en ese sentido yo sí creo que bueno esa inserción fundamental en la no sé en afectividades primordiales en la demanda del mundo en la desmesura del mal o del bien bueno es es como esa flexibilidad de que realmente está implicado en todo ello y está implicado no como un principio sino algo así claro como como una distinción que ya es una relación y que quizás yo creo que es una mejor manera de expresar sigue siendo a pesar de todo decir bueno relación vida mía mundo o al menos digamos para entrar para una primera entrada en ese reino fenomenológico a mí me parece que sigue siendo mejor vida mundo porque es que no sé si lo dices de otra manera parece que verdaderamente estás suponiendo demasiado sigo con esa imagen lo milagroso del acontecimiento es que verdaderamente el acontecimiento original es bastante más milagroso no sé me encuentro en tal afectividad no es que es un acontecimiento que envuelve eso vida y mundo ¿no? pero al principio lo has descrito más como patotzka o algo así ¿no? una especie de asubjetividad en que ni vida ni mundo sino un aparecer que implica cualquier posibilidad ¿no? que he querido entenderte eso te lo pregunto ¿eh? no, no yo no lo digo subjetivamente no, no porque verdaderamente vida es acontecimiento en primera persona tiempo en primera persona ¿sí? temporalización es que verdaderamente eso es temporalización una temporalización y en primera persona que ocurre mientras se revela a sí misma sí, sí claro pero en realidad es que yo más bien lo que te diría es que claro la vía cartesiana en realidad es el descubrimiento de la conciencia interna del tiempo es que ese es el punto no es ni el ego coguitas ni la razón apodíctica no la vía cartesiana lo que descubre es la conciencia interna del tiempo el presente vivo en su aparecer adecuado verdaderamente ahí el aparecer es experiencia del ser claro eso sí realmente pero justamente en una tensión por la cual es también aparecer del mundo entonces no, no yo eso no lo veo para todos creo yo veo eso es como el de abajo desde el principio en primera persona eso es interesante claro yo creo que es fundamental como justamente ese descubrimiento prácticamente tuyo de que investigaciones lógicas está operativo ya el descubrimiento de la conciencia interna del tiempo y es en realidad como la fuente de la adecuación de la adecuación perceptiva claro de que el aparecer está siendo eso sí, sí con eso haces menos inverosímil esto de que hay una especie de reflexión para saber a qué se refieren los actos comparándolos y tal ¿sí? ¿cierto? ¿cierto? Aparecer es la palabra más adecuada o no es bien difícil pero ha sido la cuestión central o sea que son de esas cuestiones a las que no se puede responder sobre la marcha espérate claro y espérate justamente quiere decir no puedes decir prácticamente nada de la razón mientras no has esperado a esa descripción a esa analítica ¿no? ¿y ese parecer no sería más o menos oscuro más o menos enigmático más o menos transitable intransitable habría un punto ahí ciego en el que esos términos no tendrían algún sentido yo creo que vamos yo lo leo así no que ahí la tensión fundamental es verdaderamente la que se produce entre una plenitud absoluta en el sentido completo claro en ese sentido desconcertante completamente racional que es la del presente para el viviente y que verdaderamente creo sin embargo necesita también decir que la que la aparecer originación de alguna manera es del mundo no solamente del presente para sí mismo que claro que hay como dos dos sentidos primitivos originarios y que no pueden ser más distintos pues es verdad y sin embargo que están vinculados y eso no haría muy inverosímil que se nos haya olvidado que necesitemos un recuerdo muy complicado para retornar a eso pero es que eso es verdaderamente como la experiencia de estoy vivo eso no se nos ha olvidado justamente eso no se nos ha olvidado nunca pero interpretaciones que tenderían al olvido de eso son casi infinitas o sea que eso sería que estamos en una especie de buena mente desde el principio no hay tanta mala mente y habría que explicar por qué tanta mala mente tanta autointerpretación que no pero es más bien como la cuestión de que la pasividad es la que constituye el sentido vida y vivo y estoy vivo luego en realidad ahí se dispara realmente la objetivación pero claro pero eso tiene una potencia extraordinaria incluso cuando te piensas como un hombre te estás objetivando te estás viviendo la posibilidad de esa objetivación pero bueno es posible es posible no sé veo difícil eso sería estar en una situación demasiado favorable desde el principio no lo sé no lo sé pero bueno yo creo que sin embargo estás también como en esa situación que sí que recoge algo del desconcierto original porque es como que el aparecer mismo se vincula y se excinde de una manera casi diametral ¿no? y eso pertenece al fenómeno originario entonces me parece cuando por ejemplo Heidegger se emplea necesariamente tres términos en vez de uno solo y no dice aparece sino dice colo hábito díligo es un momento bien interesante de lo mejor de todo ser y tiempo colo hábito díligo no un solo término aunque ciertamente todos son primera persona y todos suponen de alguna manera como diría Ortega una presencia de la vida a sí misma algo así ¿no? una ejecución que es una presencia pero claro se pone en aparecerse desde aquí las primordiales de aquí el ahora el hábito implica un aparecer pero que fuera directamente el aparecer eso que decíamos el año pasado que si yo digo hábito estoy refiriendo de como el cuerpo como adverbio ¿no? eso que decía Leminas en el otro texto ¿no? no exactamente algo que esté previo a la conciencia sino como una adverbialización de la conciencia luego la temporalización del tiempo por otro lado pero una adverbialización es difícil porque si es hábito entonces claro te da la impresión de que tendrías que describirlo un poco a la manera de Heidegger que esa primera inserción es a la vez muy oscura y que el aparecer al que tú te refieres surge acompañándola o surge inmediatamente sobre pero que no podría yo decir nacer es que aparezca es que el hábito no ha llegado a ser el hábito no puede ser no sé como la dinámica primitiva que lo hace posible incluso yo creo que ahí está ese punto extraordinario de que la conciencia interna del tiempo no se vuelve nunca hábito eso es siempre la situación dinámica acto más que potencia pero en fin vamos es que es no no es que es el más interesante de todos los temas tú tienes que hablar de Michelle ya no quiero es que es justo esto porque dentro de dos semanas ah dentro de dos semanas diría ya pero lo que yo me empeño en llamar a eso carne o cuerpo subjetivo porque más bien es como un conjunto de capacidades que yo no sé desde el principio que tengo y que se ejercen a medida que que hay ocasión de ejercerlas y esas capacidades hombre son un aparezco un aparece pero también son un me estoy comiendo algo no sé hay una vinculación tan fuerte entre una cosa y la otra que si digo aparezco sí que parece que el término conciencia sigue teniendo el primer lugar y yo no quiero quitárselo pero por otra parte veo que quizá necesite descender a algo que no termina de ser eso sino más bien esa es más bien la cuestión que tú mismo has planteado hacia qué retrocede la fenomenología genética vamos a mí me parece muy difícil la posición especulativa en que en fin la posición teórica en que se reconstruye en que se retrocede siempre hacia hábitos hay un acto de vivir que va haciendo posible hábitos por ejemplo en el caso del cuerpo claro en el caso del cuerpo se le suele hacer una potencia extraordinaria se va retrocediendo de capacidades corporales a protocorporalidades el tema es que claro en el caso de Andrés lo tiene de comienzo lo hablamos alguna vez es decir no va de allá para acá sino que va de acá para allá es decir sale de está relacionado el tiempo la memoria y el hábito corporal afectivo y tú puedes establecer como fases de la vida afectiva que te permite digamos así llevarlo de aquí hacia allá en el plano animal o más instintivo en el plano de los sentimientos de los afectos o de cómo se adviene el mundo y de si se va como que se se manifiestan y aparecen y aparece ese mundo como acontecimientos dotados en todo el cuerpo y aquí ya sería como corporeidad es decir la cosa sería más como la condición originaria se la concede principalmente a la conciencia pero ya más como dotada de principio de carne que no solamente una carne en el sentido de solo alma sino que inclusive depende como de la fase de la vida afectiva incluso puede llegar a estar dotada de moralidad que de eso sí claro de eso no hay en Michelin Lee explícitamente pero que yo creo que son como cosas que no se excluyen pero que al darle como un mismo nivel a la condición originaria desde el cuerpo o conciencia y al mundo claro se corre se pueden hacer muchas concesiones es decir creo que se es como confiar es confiar demasiado en la buena voluntad como en la buena voluntad o en el en el bien del mundo después de haber visto tanta porquería propia y ajena vamos es que no sé tal vez no me explico bien pero no es quizá el concepto de hábito es lo que ahí puede estorbar porque parece que hábito necesariamente es adquisición por repetición en fin mientras que bueno es que esto justo dentro de 10 días es lo que tenemos que analizar en el seminario en el otro seminario que en un extremo de la fenomenología genética en realidad el concepto de hábito es la constitución del ego es la autoconstitución del yo ¿a partir de qué? a partir de un mi primordial al que le sucede la vida el vivir es verdad que con con su protogire y su capacidad de protomoverse tender a lo que place y retraerse de lo que duele son protocinestesias por así decir previas al yo claro entonces el concepto de hábito al menos yo creo que la fenomenología genética es verdad que es también difuso en perspectiva de José Leno tiene puntos oscuros pero parece que sí que es antes de todo hábito la vida está ya normalizada la vida fenomenizadora el concepto este de ¿tú lo referirías a esa primera persona inevitable en el aparecido? yo lo refiero así pero claro es verdad que es una discusión muy difícil que parece que como está descrito tal como está descrito en la crisis yo creo que vamos yo sé es un concepto que no no entiendo realmente como Husserl lo afirma ese que no es en fin ni esencia ni existencia ni yo ni tú no permite no permite claro la la sí por eso alguna vez la discusión bibliográfica ha sido interesante el propio Zajabi ha dicho que ese concepto era mucho más Fink que Husserl realmente tiendo a interpretarlo así también bueno eso es no podemos entre nosotros solo porque esa es la discusión si en la crisis hay mucho de esto que tú has dicho o demasiado poco que es lo que a mí me parece ese tipo de apodicticidad en la crisis aparece demasiado poco pero bueno eso ya es otra bueno tema más que apasionante como para discutirlo a fondo por ejemplo eso tomando la descripción de la carne de Michel Henry que le diría eso que dice Husserl ya es el cuerpo orgánico pero no es la carne en fin todo este lío que muy bien realmente me sirve muchísimo ese tipo de cosas que le diría la carne de Husserl como decidimos a todo me hacía sobre eso ya no me gusta todo a través de mi con el pie con el concepto que no se ha de Husserl el aspecto social de forma de salud para conocer para comentar a saber para conocer para salir y poder a trabajar un aspecto de Dussaud es bueno ser grande es bueno con la naturaleza y luego el aspecto antiano de su principio moral es universal es estigmatizable es un aspecto en el desarrollo de la identidad de la humanidad es un aspecto como Husserl deja a ellos desde la que no 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 he podido entender mucho de lo que has dicho es alguno que haya oigo yo también mal no solo hablo mal, sino que oigo mal lo cual la pregunta es ¿la ética de José ¿sale de su fenomenología o no? ¿la qué, perdón? la ética la ética ah, la ética me he recibido más todo el color del oxígeno ¿no? creo que tendríamos un poco lo mismo que aunque normalmente la ética de José habla de valores razón, valoraciones pero tiene también que tener un fundamento en esto que decía Agustín que esa poeticidad primordial ya te esté como, no sé como encendiendo la no sé, la la urgencia o la necesidad de conocer las oscuridades del mundo, es que ahí claro el bonito problema es que no puede ser el mismo el logos de la vida que el logos del mundo por muy juntos que vayan porque si no no habría habido nunca conflictos con el mundo conflictos son dos logos y que no son el mismo y por eso no es yo creo que esto no se puede reducir a Fichte o a Schelling precisamente por eso te diría, ¿eh? pero es difícil porque relativamente no sé quizá Agustín lo conozca mucho mejor o alguno de vosotros pero las reflexiones de Husser sobre ética no suelen referirse a estos estratos de la fenomenología genética y tal, ¿no? pero en fin esto último se me parece que es interesante pero a lo mejor tampoco está del todo de acuerdo a Agustín que claro por mucho que integres vida y mundo si no hubiera una diferencia no solo en el aparecer sino también de alguna manera en el logos propio de cada uno de ellos al final tendrías una posibilidad de tipo Fichte o de tipo y yo creo que Husser en realidad no admite eso que por tanto tampoco en esa posición se debería hablar de un idealismo trascendental tampoco tiene del todo sentido yo creo que es otra vez no es ni realismo ni idealismo pero en fin en algún momento me he atrevido a volver a proponer reísmo o algo parecido porque la inserción es imprescindible las necesidades son imprescindibles pero claro no puede ser exactamente lo mismo lo que se desarrolla en el terreno del mundo que lo que se desarrolla en el terreno de la vida por lo menos digamos el ejercicio de la inteligibilidad de esos dos terrenos es muy distinto pero esto también es un tema complicadísimo es que claro cuando Husserl se murió decía que era un niño filosófico que se hubiera tenido la edad de Matusalén y tal pero entonces el problema es que justamente se dejó ahí una cantidad de cosas es bueno si puede desarrollar un poco te ha mencionado un poco de pasada pero un tema que me interesa por si lo quieres desarrollar un poco le diría la teleología racional como lo vería vamos a ver es bien complejo pero yo creo que por una parte están esas declaraciones solemnes de por ejemplo la introducción o el prólogo a lógica formal y trascendental estamos tenemos pero claro él dice una gran fe en que lo que estamos es describiendo la la autorrealización de la razón pero por otra parte no tenemos la garantía la himnisiana de que ya está Dios ahí sino que esto es una especie como han dicho algunos americanos un poco esto es un como un God in the making o esto es una yo la verdad que me gustaría comparar esto con cosas de Whitehead ahora que vengo justo del sitio donde están sus archivos y de las cosas que hizo Hardshorne y tal porque es atractivo eso también decir bueno si no queremos realizar esta teleología no la hay es decir que podemos muy bien negarla retroceder es por eso por lo que yo no termino de estar en la posición de Agustín puede ser que sea totalmente lo que Husserl dice pero no termino de ver me parece que hay ahí algo que requiere hay otras oscuridades otras fuerzas que quizás estén precisamente haciendo de la teleología más bien un acto de voluntad y de afirmación que simplemente algo como decir bueno cualquiera que empieza a sentir y tal termina por constituir mundo termina por poder entrar en una vamos desde muy al principio tiene ya la constitución intersubjetiva de los objetos en realidad casi sin casi sin haber caído en la noción de empatía cuando uno ve la quinta meditación cartesiana ve hasta qué punto es que la reducción fenomenológica ha transcurrido en lo intersubjetivo sin que yo me dé cuenta eso es otro problema muy grave para estas cuestiones que acabamos de discutir tengo que hacer una especie de reducción dentro de la reducción pero ah lo mío primordial porque ese no ha sido el objeto inicial de la reducción fenomenológica de nuevo ahí yo pondría esos textos parecen poner un poco más en cuestión esa manera en que Agustín interpreta este asunto que me parece enormemente atractiva muy juserriana además porque nega pone ahí una barrera y dice señores pese a Heidegger yo sigo hablando de percepción hasta el final del mundo ¿no? percepción no sé qué cuando el otro ha negado todos esos términos y claro negarlos todos es disparatado pero quizás reafirmarlos en el mismo a mí me parece un tema apasionante esto de qué significa la reducción a lo mío primordial y cómo al hacerla descubro que que la reducción fenomenológica no me había situado en ese en ese contexto siendo verdad por lo menos evidentemente el 95% de lo que acaba de recordar Agustín pero entonces a partir de qué momento ha introducido la intersubjetividad a su mano aquí ¿no? a partir de el tema del hasta qué punto puedo decir que eso es en primera persona del singular desde el principio o no eso son las oscuridades me parece ¿y cómo las arreglamos? bueno debería ser un poco rápido que habría que revisarlo mucho más ¿no? pero yo creo que ya en el plano mismo de la percepción se puede rastrear la intersubjetividad claro es que eso es lo que dice claramente Husserl ese es el asunto en ese mismo plano pero no quizá en la conciencia interna del tiempo y sin embargo yo desde el principio no he estado en la reducción a lo mío primordial sino que al hacer la reducción sin darme cuenta he estado en este asunto entonces planteo lo de la posibilidad de un solipsismo trascendental y digo no, no, no esa posibilidad está mal planteada es profundamente tentadora pero yo creo que cuando dice Husserl no está mal planteada no, no, no y justo por eso el esfuerzo de reducción dentro de la reducción creo que es un tema apasionante pero que quizá nos faltaría un tratamiento muy directo de eso y ver todos los textos en los que Husserl haya hablado de ese asunto Miguel Miguel como ya que te has referido a esto que aparentemente le ha faltado a Husserl mi pregunta iba a ser por otro lado pero como eso mío primordial ¿por qué debe poseer un cierto grado de sustancialidad? ¿por qué tú te refieres a esto mío primordial? ¿cuál sería la descripción de eso mío primordial? no, no sustancialidad no es por lo que ha dicho no te atribuyo es una forma no, es porque las Leistungen más pasivas e iniciales son por así decir solo mías ya que la conciencia interna del tiempo es proto-individualizante ¿cómo habría que decirlo? porque si es ella misma individual sí más bien es que todo lo que pasa a través de ella queda individualizado y ella entonces ya de nuevo el mismo el mismo tremendo problema que yo como sabéis tendría tendencia incluso a teologizarlo más pero no quiero que me enteréis aquí del lío es que eso quizá quiere decir esta cosa tan antigua que es oye no está tan claro que la conciencia la ejerza uno solo ¿y si la ejercen dos? ah no todos los seres humanos que han pensado en eso están como cabras bueno no lo sé que no fuera solo uno ese sujeto pero claro esto es un tremendo lío esto es un lío fenomenal pero yo no sé como lo verían ¿no? me da la impresión de que como Jusso lo resuelve es que esta reducción a lo primordial ¿no? reducción animal que también lo llaman realmente sería como la mostración más bien que como una condición límite trascendental pero que realmente la pregunta es que queda de eso ¿no? porque claro esa reducción primordial siempre viene ya cargada por la interpretación entonces este yo originario yo creo que lo llamaría casi una equis ¿no? es decir como siendo una posibilidad que realmente está efectuando el hecho pero viene ya interpretado entonces yo no veo ahí un choque un dualismo por así decirlo interpretado claro interpretado por el lenguaje por la historia la propia Iles mantiene Fusar que es marcado por la historia sedimentada lo dice así ¿no? ostras si eso se podría bueno y no solamente Fusar también porque la angreve y otro en fin pero la cosa es ese punto último de apodicticidad en que como sin interpretación ¿no? para que desde ahí interpretaras la historia o la vieras ¿no? que yo creo que es una de las grandes de las grandes hazañas de Fusar sino que hay una apodicticidad muy peculiar muy peculiar y que en cierto modo claro nace con cada uno de nosotros o se despierta con cada uno de nosotros también está ligada a esa descripción de la dinasiana del presente es que es totalizable precisamente por eso porque es no sé siendo consigo misma un poco como a la contra de sus totalizaciones pero ¿verdad que tampoco? es que eso sea tan jusserliano exclusivo porque esa descripción de la novedad del presente la novedad de la impresión la prote impresión de eso cuando recibas ahora los textos estos de Andrés Simón verás que hay bastantes cosas por lo visto en ese sentido de las que quizá no conozcamos y él tenía anotadas porque él insistía mucho en que la mayor parte de cosas que luego encontraba uno como más novedosas en Levinas que habían sido como hipótesis que Husserl se había planteado a sí mismo en algún momento una pregunta esto es más de mi ignorancia es que la discusión entre tú y ya con Miguel no alcanzo a comprenderla digamos así que ¿cuál es tu punto? no alcanzo a entender cuál es la duda que tienes o cuál es la a lo que está a lo que dice bueno eso es exactamente una expresión o cómo delimitar bueno la posición de la fenomenología trascendental yo creo que es más bien esa la cuestión y bueno yo más bien tiendo a pensar esa idea de que el acontecimiento del aparecer como tal es trascendental lo que pasa es que bueno como hemos comentado ese acontecimiento está en primera persona no es no es que sobrevuele todo lo que hay todos los sujetos y objetos sino que el mismo está no solamente ejercido sino identificado claro identificado en cierto modo entonces ahí claro nace mucho la discusión de cuál es el verdadero alcance de la conciencia interna del tiempo porque claro la conciencia interna del tiempo parece que es como esa plenitud absoluta del aparecer a pesar de que es fluyente y por lo tanto la impresión la proto impresión en cierta manera cesa y se renueva pero claro es una instancia como por así no directamente antropologizable eso no es un hombre eso es el viviente en el origen de todo aparecer incluido el de sí mismo como hombre entonces claro las digamos los desafíos desde una antropología radical o desde una ontología fundamental a la fenología trascendental pues bueno aquí no se no se concede tanta plausibilidad como que bueno no es que Miguel se la conceda pero sí les concede mucha interlocución y bueno es que es extraordinario pero por ese asunto además de que la apodeticidad del presente es evidencia adecuada y por tanto es experiencia de la razón también es que eso es experiencia de la razón es la experiencia de la razón entonces claro es un matiz un poco distinto yo tampoco no opondría lo que le ha dicho desde luego no Miguel no entendía la discusión Miguel bueno si por ejemplo perdona si introducimos ahí apodeticidad pero al ser fluencia cabría introducir de alguna manera porque se trate de pasividad un tema como la finitud como hace Michel Henry o no por ejemplo si la introduces pues podías tener la tendencia de Michel Henry a decir claro es una vida pero una vida recibida es vida pero claro no es vida absoluta por muy apodícticamente presente que esté a sí misma entonces ahí tienes uno de los problemas más más fuertes yo creo que se ve que tiene difícil verdaderamente el paso a una afirmación teológica si indudablemente en el análisis de la conciencia interna del tiempo pero si admitiéramos desde una fenomenología genética que lo que estamos intentando una segunda reducción si admitiéramos que nos encontramos frente a un centro numénico tú has hablado de una solución teológica admitiéramos un numen dinámico en el origen de la fenomenología genética que es desde donde trasciende nuestra memoria desde donde hacia donde reflejaría incluso teniendo en cuenta versón la constitución de nuestra memoria porque tenemos que pensar en una segunda en una segunda en una segunda abstención sobre nosotros mismos en nuestro origen no vamos a ver no sé qué te podría decir pero es en donde ahora estábamos que realmente es a eso por donde estábamos claro que ahí si decimos aparece en una especie de proto yo o tal bueno tenemos sí luego que explicar cómo eso que aparece se va como dividiendo en dos es vida y es mundo con dos tipos de inteligibilidad con dos tipos de desarrollo dos tipos que a mí parece que eso es también fundamental claro porque si no ya digo siempre al final esto es como decir bueno qué está haciendo esto pues está deletreando otra vez haciendo en calderilla lo que al final está arrastrándose reconociendo el terreno original está reconociendo que está por debajo de la mesa esta es la cuestión es decir eso que tú planteas renunciaría a una sucesividad en la cual la la subjetividad tuviera un lugar primordial o tendría que ser necesariamente una dialéctica uniforme con con el universo que le plantea renunciaría a esta a esta capacidad o una a una capacidad original porque esto es lo que se ha planteado en la sesión anterior entonces bueno no sé no sé claro tampoco estuve no digo que haya ninguna solución teológica digo solo que al tratar de describir esos fenómenos tan primordiales ahí tiene que tener uno muchísimo cuidado si dice aparecer si dice hábito si dice díligo si dice lluvissance si dice que ese es el problema porque que tienes ahí una aprehensión primordial en lo que todo va junto bueno si es una manera de empezar pero quizá esa esa descripción pues le falta luego no sé mucho más matiz quizá a mí no me parece o sea no sé me ha reinteresado Azubiri también en ese sentido que si tú hablas de una aprehensión primordial de realidad como tal yo creo que eso claro no es la conciencia interna del tiempo en absoluto pero de alguna manera te pones en una posición por así reísta o sea estás haciendo una filosofía trascendental muy peculiar en la que estás reconociendo cada vez más que vida y mundo se requieren pero ciertamente no son lo mismo ni vas al final a encontrarte con una especie de desarrollo dialéctico de las dos que se identifique a la larga o sea que no eso es lo que es muy importante que no ese que no es muy especial si es la gran diferencia respecto de estas filosofías trascendentales a propósito o de esta filosofía trascendental a propósito de lo que fue el idealismo alemán de un modo o de otro pero estarías de acuerdo en no afirmar una simultaneidad ¿no? entre ese elemento numénico original y el mundo ¿no? no tendríamos capacidad para para negar una cierta sucesividad porque en esta es la cuestión ¿no? no, no o sea en nuestra llegada al mundo ¿no? es que tal como el problema estaba planteado me parecía muy interesante pero no termina de ver por qué Agustín decía vida y mundo como si decía yo desde el principio del problema porque claro retrocediendo a ese tipo de datos parece que estás no diré en el monismo neutro aquel antiguo no, no exactamente pero en un lugar tan especial que te faltan del todo los términos es decir que tienes ahí una una protoontología que no sabes realmente cómo manejar porque cualquier cosa que digas ya tiene que venir un poquito después o viene ahí históricamente interpretada o viene tal pero lo que hay en ese inicio ¿cómo lo tratas? ni nacimiento ni muerte ni no ni finitud ni no finitud ni subjetividad ni subjetividad ese es pero bueno es que hay que pensar mil veces más este problema este problema la conciencia cuando se inventa el problema de la muerte tal la mente empieza que hay claves absolutas la conciencia interna del tiempo no puede aniquilarse claro no puede perder todo ágil todo todo contenido que que permita diferenciar un presente vivo de otro pero la pura sucesión de cierta manera y su retención que es también muy paradójico pero eso sí eso no puede cesar realmente y no podría haber una modificación digamos una es que hay esa pasión de por ejemplo como se plantea la la duda de claro eso entrar en la muerte es en entrar entrar en un sueño sin sueños pero la pregunta es del que no cabe despertar es muy llamativo eso parece que tiende a sostener que no cabe despertar y sin embargo no hay aniquilación creo con lo ocurrido es una posición muy desconcertante es una especie de inmortalidad pero en vacío realmente porque eso no le pasa a la conciencia interna del tiempo eso es lo grave le puede pasar a la gile que le falte o no pero no a la conciencia interna del tiempo la cual no tiene historia alguna no tiene ni se contamina de mal ni de bien eso es que de cierta manera toda ella es sucesión es que yo creo que ahí la clave es que las impresiones están individualizadas o sea cesan claro cesan no es una identidad que permanece aunque se va ya pero la forma del asunto se mantiene la misma bueno en fin es que esto es eso es la cuestión a la que habría que referirse con más fuerza no es verdad discusiones en un momento has hablado de dos modos de ontología Heidegger y judaísmo bueno pero es por esta es por esta cuestión es por esta cuestión de la capacidad de una libertad que bueno y son las descripciones justo de la conciencia interna del tiempo o de la temporalización los que hay importan yo estoy pensando en lo que hay por detrás ¿no? estoy pensando en un amuno de humanismo y mística de lo que hay por detrás ¿no? sí pero realmente es eso este tema comporta todos los temas de filosofía de la religión de ontología es que no claro es decir en relación con los alcances de estas ontologías ¿no? sí sus posibilidades y orígenes yo creo que nos falta eso estos seminarios tendrán que prolongarse muchos años que nos hayamos alguno ocultados en la en la pérdida de conciencia para siempre tal vez hay que seguir mientras tanto porque hoy hemos tirado con bombas de profundidad bueno muchas gracias conviene ojalá pueda volver y así diálogar porque nosotros no lo sé realmente una vida muy aperreada aquí no 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 no